¿Qué es la relación comercial con Estados Unidos? Un actor fundamental en el replanteamiento de nuestra relación con Estados Unidos va a ser el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo. Vamos a platicar con él acerca de los retos y los tiempos de esta negociación en el contexto de un Donald Trump que se ha mostrado beligerante. ¿Cuáles son los tiempos finalmente que va a haber para el inicio de esta renegociación del acuerdo comercial, del acuerdo más importante que tiene México en materia comercial? Como recordarás, en el caso de México, el presidente Enrique Peña dijo claramente a partir de la primera reunión que tuvo para dar directrices en materia de principios y objetivos de esta nueva relación con la administración en la Casa Blanca, que iniciábamos el proceso de consulta en materia comercial y eso prácticamente lo iniciamos en febrero. Para el caso mexicano, nosotros estaríamos listos a partir del mes de mayo. Ahora, obviamente, cada país tiene un marco de adquirimientos distintos. En el caso de los Estados Unidos, ellos se rigen por la autoridad de promoción comercial, que es el famoso Trade Promotion Authority o el Fast Track, en donde claramente ellos no pueden iniciar una negociación hasta que hayan notificado al Congreso de su intención, hayan definido objetivos de esta renegociación y hayan transcurrido 90 días de consulta. Hasta el día de hoy, la administración del presidente Trump no ha notificado su propio Congreso. Pero suponiendo que lo hagan antes de que termine el mes de marzo, estaríamos hablando que habría que esperar a abril, mayo y junio para iniciar prácticamente en el mes de julio. ¿Y qué factor está influyendo para que ellos hagan el requerimiento? Pues básicamente lo que nosotros hemos escuchado indirectamente es que como no tiene todavía confirmado el responsable de la famosa USTR, que es el United States Trade Representative, el representante comercial de los Estados Unidos, el Senado considera que no es apropiado tener un planteamiento de inicio de negociaciones cuando todavía no ha asumido su responsabilidad. Quien se supone por ley es el responsable de negociaciones comerciales internacionales en Washington. Como quiera, bueno, finalmente es un tema que tarde que temprano vamos a estar viendo esa solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos al Senado y pronto estaríamos, digamos, viendo ya tiempos más específicos, ¿verdad? Sí, pero yo creo que pudiera apostar, si no pasa nada extraordinario, que pasando la primera parte del año ya estemos iniciando discusiones. O sea, ¿podríamos estar hablando de hacia julio por ahí? Más o menos, por esas fechas. Con una idea muy clara, porque yo también he sido, en mis comunicaciones sabes que estuve en Washington con el secretario Wilbur Ross hace dos semanas y media aproximadamente, y uno de los mensajes que dejé claramente establecidos, sin tocar la sustancia porque ellos están prohibidos entrar en discusiones en este momento, que ojalá cuando estemos listos de lanzar las negociaciones, tengamos la capacidad de los tres países de definir objetivos de negociación muy claros. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por su propia definición, es un tratado trilateral y no tiene lógica cuando analizas, por ejemplo, el contenido regional, reglas de origen, pues en América del Norte hay una integración de cadenas de valor. Tú no puedes estar discutiendo bilateralmente reglas de origen porque no estás empatando el objetivo de integración. Entonces, claramente, en materia comercial, esta tiene que ser una negociación trilateral. Trilateral. Pero probablemente en otros frentes de la agenda, que no son necesariamente relaciones con comercio e inversión, se tienen que bilateralizar por la naturaleza de los temas. Por ejemplo, el tema migratorio es de muy diferente naturaleza entre Canadá y Estados Unidos y México y Estados Unidos. O sea, sí, en los temas de la integralidad de la agenda que el presidente ha definido, habrá temas, más allá de lo comercial, que son de naturaleza bilateral. Al principio daba la impresión de que Canadá quería desmarcarse para un acuerdo bilateral, pero me parece que poco a poco su discurso fue modificándose, ¿verdad? Fíjate que lo que pasa es que el presidente Trump, en su reunión con el primer ministro Trudeau, yo creo que los canadienses cuidaron mucho esa visita para evitar temas de controversia o de conflicto. Y por eso viste una visita más en forma que en fondo, para no exponerse a situaciones. Creo que le salió bastante bien la visita en términos de forma, porque también se evitaron entrar en temas controvertidos. Y dentro de esos temas es no entrar a los temas delicados anticipando temas de negociación. Secretario, digamos que me da la impresión de que conforme han pasado los días, las semanas, hay como una mayor presión al interior de los Estados Unidos para cuidar, digamos, el Tratado Libre Comercio por el riesgo que habría de afectar muchos intereses que se han venido concatenando con los nuestros después de veintitantos años del Tratado Libre Comercio. ¿Esto es correcto? Yo creo que una de las cosas que ha jugado a favor del tratado es el tiempo. Conforme ha avanzado el tiempo de la nueva administración, muchos de los beneficiarios de esta relación han tomado iniciativa y han expresado su sentimiento. Muchos de los, por ejemplo, los intereses agrícolas, los grandes ganadores de exportación a México, aquellos que están en las cadenas de integración manufacturera, y han dejado saber en Washington, tanto a la Casa Blanca como al Congreso, la importancia de perseverar el valor de este acuerdo. Y eso ha influido en el tiempo, porque también tienes que tomar en cuenta que el sector privado norteamericano no solo trae el tema comercial en la agenda con la Casa Blanca, trae temas como, por ejemplo, la reforma fiscal, que son muy importantes, traen temas como los nuevos proyectos o el gran proyecto nacional de infraestructura. Exactamente. Entonces, ellos tienen que acomodar su agenda de acuerdo a lo que más les expresiona y hay que ser muy conscientes de ello. Y ahí está incluido, obviamente, la famosa discusión sobre el Border Adjustment Tax, que es este impuesto fronterizo que es un yetu que discrimina importaciones y favorece exportaciones. ¿Podría aplicarse este impuesto o cuál es la probabilidad? Este análisis se está haciendo dentro del contexto de la reforma fiscal, de cómo encontrar fuentes de financiamiento para financiar una reducción en la tasa corporativa. No es en sí mismo un tema que se discute en el acuerdo de libre comercio, pero una vez que ellos tomen una decisión fiscal, pues va a impactar a todo el mundo, no solo a México, porque eso cambia mucho las decisiones de inversión de las empresas. Claro, tendrá consecuencias porque, primero, puede ser violatorio de nuestros acuerdos con la Organización Mundial del Comercio. Segundo, su ajuste podría implicar apreciación del dólar de una manera que neutralice los efectos beneficiosos que están buscando. Entonces, yo creo que todavía falta camino por discutir, y cuando hoy estamos viendo un Congreso muy fuerte que ha tomado decisiones, inclusive para parar iniciativas de su propio presidente, pues no descartemos que en materia fiscal también vaya a ser una discusión muy fuerte. Secretario, después de platicar con Wilbur Ross de, digamos, sensibilizarse acerca de la persona, digamos, ¿qué tan compleja ve la negociación? ¿Hasta dónde habrá que llegar? ¿Habría la posibilidad de una ruptura? ¿Cómo se ve el tema? Yo veo siempre que entra una gente fresca, con una carrera distinta a la que ha sido la función pública, siempre tienes cosas a favor y cosas que van a tomar esfuerzo. Una de las cosas a favor es que, previniendo Wilbur Ross del sector empresarial con una carrera exitosa en materia de negocios, pues eso tiene un pragmatismo muy interesante que puede ayudar a entender perfectamente la complejidad de los temas. Sin embargo, al mismo tiempo, la operabilidad en materia de política pública requiere de mucha sensibilidad para cuidar el balance de los intereses hacia el interior de nuestras economías. Y eso a veces es necesario desarrollarlo en el proceso. Yo creo que en el balance va a ser positivo, porque es un hombre que entiende la importancia de facilitar la realización de negocios en nuestros países. En un momento cuando el presidente Trump era muy beligerante en su discurso, se habló incluso de no ceder nada, de romper el Tratado de Libre Comercio. ¿Estaríamos en esa tesitura todavía? Mira, yo te diría, Alberto, que hemos sin duda desde el principio, hemos sido siendo muy firmes, muy claros, al mismo tiempo cuidadosos. Y hemos aprovechado el tiempo estratégicamente. Siempre hemos dicho que el tratado es importante, pero que no vamos a defenderlo a cualquier precio. El objetivo es sin duda sacarlo adelante, es sin duda ir con un mensaje propositivo a la mesa para trabajar en su fortalecimiento y en su modernización. Pero claramente hemos dicho en todos los niveles de este gobierno, desde la presidencia de la República, que ese objetivo se va a buscar con buena voluntad, con firmeza, pero sin duda hay elementos que no estaríamos dispuestos a aceptar. Y yo he sido muy claro este tratado de hacer para mejorar la integración, para empoderar el comercio en América del Norte. Por ejemplo, abrir la caja de Pandora de los aranceles, darle entrada a intereses proteccionistas, empezar a utilizar la administración de comercio a través de cuotas, serían graves errores que nos llevarían al retroceso. ¿Y podríamos estar en esa tesitura todavía? No, no creo. No creo, porque si tú analizas el discurso que se ha escuchado hasta el momento, tanto en testimonios como en entrevistas, de quienes van a tener responsabilidad en esta materia en Estados Unidos, es un discurso que se acerca más a temas distintos de fortalecimiento, de ganas de valor, de modernización, y no tanto a que resurjan intereses proteccionistas. Secretario, más allá de lo que pase con el Tratado de Libre Comercio, estamos obligados a diversificar nuestro comercio, y hay un acuerdo con Europa que se está trabajando. ¿Cuáles son los tiempos para terminar la renegociación del Tratado con Europa? Mira, nos hemos propuesto, y lo que yo quiero recordar, Alberto, es que desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quedó clarísimo que México tenía que avanzar aceleradamente en una estrategia de diversificación. Lo hicimos anunciando desde el 13, la modernización del acuerdo con Europa, cerrando en el 14 la negociación con la Alianza Pacífica, donde hoy comerciamos libre de Aracel, 92% de los bienes, terminando la negociación de un TPP que sigue latente en la relación del Asia con México, y que lo refrendamos a través de la última reunión de la Alianza Pacífica, abriendo la puerta a los países del TPP para que hagan tratados de libre comercio con la Alianza Pacífica. Y todo eso va orientado a lo que tú mencionas. Necesita México impulsar la diversificación. Exacto. ¿Y con Europa los tiempos? Hemos comprometido con Cecilia Morstrom que es imperativo acelerar los pasos para tratar de cerrar la negociación en el 2017. Ah, o sea, ¿podría ser este año? La idea es claramente mandar un mensaje que Europa y México pueden actualizar su acuerdo en el contexto de este año para empezarlo a procesar legislativa y parlamentariamente el proceso. ¿Con esa renegociación habría mayores oportunidades para las empresas mexicanas para aprovechar y potenciar el acuerdo comercial que tenemos? Sin duda. Fuimos el primer país de tener un acuerdo comercial de las Américas con Europa, y es importantísimo que actualicemos ese marco, porque si bien ha sido muy favorable, también tiene grandes limitaciones. Nuestra penetración en materia agroalimentaria es muy limitada, la apertura del sector servicios tiene muchas limitaciones. Es un acuerdo que fue muy bueno, pero que tiene muchas limitaciones y que a 15 años de distancia tiene gran margen para el mejoramiento. ¿Podría haber otro acuerdo comercial pronto? Nosotros estamos trabajando, como tú sabes, con nuestros socios latinoamericanos, en el caso de Brasil y Argentina, para una ampliación de preferencias anacelarias que nos dé también un respaldo frente a la negociación que vamos a tener en América del Norte. México no puede depender exclusivamente en su oferta agroalimentaria de un solo país. Brasil ha sido un hueso duro de Roger. ¿Podríamos alcanzar algo después de tantos roces y tantos esfuerzos que se han hecho? Yo creo que Brasil está pasando por un momento interesante. Creo que hay un reconocimiento de que el país tiene que abrirse para aprovechar la competitividad y la competencia. Y creo que hay nuevas condiciones. Tendremos que hacerlo de la mano del sector privado, entendiendo que el sector privado tiene sus reservas frente a la experiencia en el pasado. Pero sin duda, a través de introducir disciplinas, podemos garantizar que haya una nueva relación comercial entre Brasil y México. ¿Lo del TPP lo dejamos ya? ¿Se sepulta o qué va a pasar? Te comentaba yo que tuvimos una gran disponibilidad en la última reunión en Viña del Mar, en Chile, entre Chile, Perú, Colombia y México, los socios fundadores de El Anse Pacífico, para introducir una nueva membresía de país asociado que podría dar la oportunidad a países de Asia de establecer negociaciones comerciales de libre comercio con los países de El Anse Pacífico, utilizando solo el protocolo de comercio e inversión, sin necesidad de sumarse al protocolo en materia de visas o de sector financiero, exclusivamente tratados de libre comercio. Esto, por primera vez, manda un mensaje claro que El Anse Pacífico está lista y dispuesta a hacer una pista de aterrizaje alternativa a los países del TPP. Pues muchas gracias, secretario. El secretario, el de Fonso Guajardo. Como ve, hay mucho en juego en esta renegociación del principal acuerdo comercial que tiene México con la economía más influyente del planeta. Habrá que ver qué tanto se impone la realidad, más allá del discurso de Donald Trump, máxime la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, no solo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá, de cara a otros bloques comerciales que hay en el planeta. Lo invito la próxima semana a platicar más de nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.